Enero a diciembre de 2019 han pasado por el centro 346 mujeres, un dato muy similar al del 2018. Y cabe destacar que en 24 años de actividad han pasado por aquí más de 7.785 mujeres. ¿Qué vemos? Que se mantiene alto el número de consultas. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay recursos públicos suficientes, información suficiente para las mujeres, por lo que al final en Arguitan vemos que las consultas se siguen manteniendo altas año tras año. Entre las edades que más se acercan al centro, cabe destacar el grupo de las mayores de 50 años, pero también como dato importante saber que se ha duplicado el número de jóvenes menores de 30 años que también se acercan al centro para solicitar información. La situación laboral de las mujeres que se acercan hasta aquí es bastante evidente. Un 50% de las mujeres que se acercan carecen de empleo, es pensionista o sobrevive con las ayudas públicas. Y la otra mitad de mujeres tienen empleos, la gran mayoría precarios, con bajos salarios y a tiempo parcial. Esa es un poco la situación laboral de las mujeres que se acercan hasta aquí. Y la situación familiar que tienen, la mayoría de consultas son mujeres separadas o divorciadas. Y entre las consultas más frecuentes que tenemos en el centro, cabe destacar las psicológicas, la atención psicológica que es un 34%, un 25% las consultas jurídicas, un 20% las consultas laborales y un 13% las prestaciones sociales.